Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Cuando en aflicción está Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Vamos a continuar con la primera carta de Juan donde estamos tratando de ver lo que Dios nos está enseñando en esta carta una carta sumamente especial para nosotros los cristianos porque está escrita para el pueblo de Dios y donde creo que debemos de estar basando nuestra vida cristiana frente a lo que la palabra misma nos está enseñando y de ahí que sea tan importante estos cinco capítulos, 105 versículos que nos está enseñando esta primera carta de Juan una carta como hemos dicho con un mensaje profundo con una enseñanza confrontadora pero a la misma vez con claridad vemos a un apóstol en su ancianidad ya siendo un hombre ya mayor, entrado en edad que no está con titubeos está definiendo las cosas en una manera bien claras y contundentes específicas, concisas, como son se está llamando por su nombre y vemos a un hombre que está exponiendo la palabra con mucho amor con mucha ternura eso es muy importante porque estamos viendo a un cristiano que está tratando con otros cristianos pero donde está mostrando cómo es el amor del Padre en el cual también tiene que estar morando a nosotros y por el cual también nosotros tenemos que estar mostrando ese amor para con el pueblo de Dios así que una de las cosas entramos en el capítulo número 2 hemos acabado el capítulo número 1 pero simplemente a modo recordatorio ver algunos puntos de lo que venimos viendo creo que es importante que podamos recordar que hasta ahora lo que hemos visto ha sido el primero de los cinco motivos de la primera carta de Juan que es el versículo número 4 del capítulo número 1 dijimos que hay cinco motivos bien claros por lo cual Juan escribe esta primera carta y este es el primero de los cinco motivos que hemos visto donde Juan nos enseña dice que esta cosa os escribos para que vuestro gozo sea cumplido bueno ese es uno de los cinco motivos que ya hemos podido exponer a lo largo del capítulo número 1 específicamente en el verso número 4 pero otra de las cosas que también hemos visto son siete o sea tres de los siete contrastes entre lo que decimos y lo que hacemos o lo que decimos y no hacemos y en el capítulo número 1 versículo número 6 versículo número 8 vamos a leerlo y versículo número 10 hemos visto tres de los siete contrastes que nos encontramos en la primera carta de Juan en los cinco capítulos entre lo que decimos y hacemos primer contraste está en el versículo número 6 si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas bueno Juan dice mentimos y no practicamos la verdad versículo número 8 segundo contraste si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros y el tercero de los siete contrastes que hemos visto el versículo número 10 si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros bueno también encontramos siete evidencias de lo que es un verdadero cristiano que no vamos a entrar en ello todavía pero es importante ver que ya hemos visto el primero de los cinco motivos por el cual por el cual Juan escribe esta carta y tres de los siete contrastes esto nos nos es importante porque esto nos ayudará como hemos dicho con anterioridad a poder saber qué es lo que nos está enseñando Juan o mejor dicho a poder interpretar en una manera más clara esta carta verdad si nosotros dividimos los propósitos o los motivos que Juan tuvo bajo la dirección del Espíritu Santo para escribir estos 105 versículos nosotros vamos a llegar a comprender estos siete contrastes que para Juan es importante entre lo que pudiéramos estar diciendo como cristiano y entre lo que pudiéramos estar haciendo como evidencia de no ser cristiano pero también nos enseña el apóstol Juan que también hay siete evidencias muy importantes donde Juan las pone de una manera específica para esa prueba o ese examen de quién es verdaderamente un cristiano entonces hay tres puntos importantes por el cual nos debe de animar a nosotros el poder estar estudiando esta carta la primera carta de Juan es una carta que nos está examinando a nosotros mismos no es una carta que esté leyendo yo en mi vida para contigo o que tú estés leyendo para conmigo no Juan quiere que nosotros podamos en lo personal cada uno de nosotros como Pablo enseña a los corintios en segunda corintios capítulo 13 versículo número 5 examinaronos a nosotros mismos y la preposición dice y el fin el cometido es para ver si en verdad tú y yo estamos en la verdadera fe en lo que Dios nos enseña en su palabra bueno eso es bueno para mí es una de las cartas que más tiendo a leer en mi propia vida cristiana y es una de las que más tiendo a recurrir de tanto en tanto para ver cómo es que yo estoy caminando cómo es que yo estoy viviendo a Cristo y a mí en lo personal me ha ayudado mucho y lo sigue haciendo entonces es una carta con mucha ternura con mucho amor con mucha misericordia y gracia para con nosotros porque nos está enseñando la verdad de lo que pudiéramos nosotros estar viviendo siendo engañados y eso siempre es bueno eso no es malo es fácil que tú y yo podamos estar engañados muchas veces en nuestra manera de pensar pudiéramos estar viviendo creyendo que tenemos razón a lo que pensamos o decimos y la palabra nos puede confrontar y decirnos no es así como tú y yo pensamos o creemos o decimos creo que son muchas más de las veces de las que nosotros posiblemente tuviéramos en mente de las que vivimos siendo engañados pensando que tenemos razón pensando que es como nosotros decimos y que esa es la verdad de todas las cosas Juan está tratando con estos puntos Juan tiene esto en mente cuando está escribiendo esta carta y es algo que lo vemos explícitamente en las escrituras y por eso estamos enfocando y destacando estos puntos tan importantes a nosotros nos debe de conferir estas tres características en el estudio de la primera carta de Juan a nosotros los cristianos pero también hemos visto y quiero volver a leer los versículos del 8 al 10 y el capítulo 2 versículo número 1 y 2 porque en verdad esto va unido en su contexto no pudimos unirlo en la clase anterior pero el capítulo número 1 versículo 8 9 y 10 está dentro del contexto de lo que continúa el capítulo número 2 en los dos primeros versículos como bien sabemos antiguamente o como se escribió la Biblia no estaba separada en capítulos ni versículos esto es algo que vino posteriormente y nos ayuda a nosotros como cristianos y es algo creo que es muy útil pero esta era una carta escrita y en esta separación que se le ha dado en capítulos y versículos no siempre es algo de mucho beneficio bueno este es uno de los pasajes que encontramos una división que no debería de estar entonces en lo que nos vamos a meter en esta noche en los dos siguientes versículos del capítulo número 2 debemos de unirlo en los tres versículos precedentes para tener cinco versículos en donde nos está hablando Juan específicamente dentro del contexto del perdón de nuestros de nuestros pecados en el versículo número 8 capítulo número 1 dice lo siguiente Juan solamente leemos y decimos que no tenemos pecado dice que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros ya dijimos que es importante ver y notar lo que Juan nos está queriendo hacer aquí e hincapié una cosa que Juan nos está enseñando es en cuanto al pecado que todo ser humano tenemos es decir el pecado universal también llamado como el pecado original es el pecado que viene de Adán y Eva a nuestros días a toda la raza humana Juan está poniendo esto como algo primario el pecado hereditario que todos los hombres tenemos en cuanto a la descendencia de Adán en nosotros entonces este pecado tiene que ver con el pecado original el pecado universal pero Juan también está tratando con los pecados que cometemos también en nuestra vida cristiana versículo número 9 dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad versículo número 10 si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra dice no está en nosotros el pecado de Adán y el nuestro y los pecados que cometemos siendo cristianos bueno esto es lo que ahora Juan ahora pasamos al capítulo número 2 es lo que sigue tratando donde está va vinculando estos dos versículos a los tres versículos del capítulo 1 que son el 8 el 9 y el 10 Juan sigue tratando el asunto del pecado eso es importante creo que es una de las doctrinas más importantes que nosotros debemos de entender porque si nosotros no entendemos el asunto del pecado no vamos a entender el asunto de la cruz y si nosotros no entendemos el asunto de la cruz no vamos a conocer nunca a Dios y si no conocemos a Dios estamos perdidos todo cuanto el problema que tiene el ser humano se llama pecado de ahí que Cristo sea suficiente para nuestras vidas porque es a lo que vino Cristo a morir dice por nuestros por nuestros pecados y eso es algo especial ¿verdad? pero Juan está tratando aquí con aquellos que dicen ser cristianos y sus vidas se están manifestando que no viven como enseña la palabra debemos recordar que lo que nos está enseñando Juan es lo que habían visto y oído de primera mano en el maestro en Jesucristo ellos vieron ellos pudieron ver ellos pudieron tocar y palpar tocante la vida misma de Cristo pero dicen en el versículo número 5 del capítulo número 1 este es el mensaje que hemos oído ¿de quién? de Cristo directamente y os anunciamos o sea Juan está basando estos hechos estas evidencias estos 105 versículos estos 5 capítulos de esta primera carta sobre la enseñanza de Jesucristo directamente lo que había oído decir a Cristo así que lo que nosotros tenemos es un recordatorio de lo que Juan había escuchado decir al maestro a Jesús y otras muchas cosas que sin duda el Espíritu Santo bajo la dirección y la guianza soberana de Dios en la vida de un hombre que Dios escogió está escribiendo como un hombre que ha sido apartado como un hombre santo para escribir lo que el Espíritu Santo le está diciendo que escriba bueno esto es lo que nosotros entendemos que el apóstol Pedro nos enseña nosotros debemos interpretar la escritura porque solamente la palabra debe de interpretar a la palabra nosotros para poder interpretar la palabra necesitamos la claridad de ella misma porque ella misma se interpreta así sola dice el salmista en el salmo salmo 19 la ley de Jehová es perfecta no necesita la ayuda nuestra para interpretarla la palabra se interpreta así sola lo que nosotros necesitamos es lo que el apóstol Pablo está orando por la iglesia de Éfeso que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver lo que Dios nos ha concedido y esa es una oración que nos debe de acompañar a nosotros los cristianos en lo personal que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos profundizar podamos entender o conocer las cosas como Dios en su día fue escrita por estos santos hombres bajo dirección del Espíritu Santo para enseñarnos la misma cosa al día de hoy así que Juan está tratando con el pecado es algo muy muy unido a la iglesia o está muy apegado a nosotros como iglesia de Cristo el hecho de que haya tantas personas alrededor de nosotros profesando ser cristianos sin serlo Juan le preocupa esto de tal manera que hay evidencias claras en las cuales una persona puede saber si es o no es cristiano es una carta única diría yo en su especie en cuanto a lo que está enseñando muchas de las veces tenemos muchas dudas o podemos tener muchas conjeturas o estamos pensando cosas si son no son bueno nada mejor que dirigirnos a esta primera carta y ver en nuestras propias vidas si somos o no somos o posiblemente Juan nos está enseñando lo que también enseña dentro de su contexto si nosotros en algunas áreas estamos despistándonos eso ocurre mucho en la vida cristiana aunque nosotros somos cristianos nosotros podemos apartarnos podemos desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo porque hay estrategia que Pablo enseña también a los cristianos de Corinto que son artimañas del enemigo donde él dice en Corintios 11 porque temo que como la serpiente engañó con su astucia a Eva así también sea vuestros sentidos desviado de la sincera fidelidad a Cristo entonces Pablo tenía ese temor sobre una iglesia era la iglesia de Corinto una ciudad de Grecia nosotros somos iglesia o no entonces también pudiéramos estar dentro de esos parámetros Juan expone todo este tipo de principios que no son nuevos en su época ni tampoco en la nuestra la verdad es muy antigua y lo que Juan está presentando aquí es algo tedioso con peso es algo profundo es algo que merece esa detención en nuestra vida en lo particular y poder observar lo que Dios nos está enseñando con mucho detenimiento y con mucho aprecio y con deseo de poder ver la verdad ¿sabe qué especial es saber lo que tú y yo estamos viviendo en verdad y solamente lo que vivimos en verdad en esa intimidad a solas con él? bueno en el Salmo 51.6 nos enseña al salmista es un salmo escrito por el rey David que es aquí que tú amas la verdad de lo íntimo y es en esa intimidad y es en ese secreto donde Dios nos enseña sabiduría nos hace comprender dice Salmo 51.6 sabiduría y muchas cosas las vamos a comprender en esa intimidad en esa atmósfera de la soledad con Dios y es como nosotros deberíamos de estar sacando el fruto de esta carta en nuestro tiempo no solamente en cuanto a estos estudios que estamos dando sino también en lo personal en cada uno en cada uno de nosotros así que Juan dice en el capítulo número 2 no dejando de ver lo que nos enseña el mismo contexto de lo que venimos viendo unimos dos versículos más en el capítulo 2 pero Juan sigue tratando la misma cosa y dice en el versículo número 1 del capítulo número 2 hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo una de las cosas que nos está también mostrando aquí la palabra de Dios y que Juan está tomando este inicio en este versículo número 1 del capítulo número 2 es otro motivo por el cual es escrita esta carta es decir tendríamos el segundo motivo el segundo propósito primero capítulo 1 versículo 4 segundo propósito capítulo 2 versículo número 1 ahora Juan dice lo siguiente hijitos míos esta cosa os escribo para que no pequéis todo cuanto nosotros tenemos en la Biblia está escrito con un fin y un cometido primario y es para que no pequemos es decir Dios nunca tolera el el pecado Cristo murió por nuestros pecados entonces lo que nos está enseñando Juan es este recordatorio usa una palabra muy habitual en él hijitos ahora esta palabra hijitos nos habla de la autoridad de Juan como apóstol de la iglesia aún todavía pero a la misma vez también nos habla de la entrada en edad que ya Juan tenía hijitos míos esa posesión nos habla también de su pastorado dentro de la iglesia de la cercanía que tenía también con el pueblo como pastor pero esta palabra que Juan está enseñándonos hijitos míos él dice con mucha ternura la verdad de Dios o sea el hecho fíjate que lo que nos está poniendo en primer lugar este hijitos míos esta palabra cariñosa de Juan no está eximiendo no está anulando la verdad de lo que Dios nos enseña cuando nosotros amamos de verdad con el amor de Dios siempre vamos a decir la verdad porque la verdad no es negociable la verdad siempre es la verdad y como dice el apóstol Pablo nada podemos contra la verdad sino a favor de ella misma sino a favor de la verdad ahora el hecho de que Juan hable con ternura que Juan hable con el amor del Padre que Juan esté hablando con suma paciencia y misericordia no deja de decir la verdad y una de las cosas importantes que Juan destaca aquí es que Dios no tiene que ver nada con él con el pecado cada vez que tú y yo pecamos tenemos que tener algo seguro nunca ha estado Dios en medio de todo ello Santiago lo enseña si vamos a Santiago el capítulo número 1 hermano en la carne del Señor Jesucristo versículo número 13 Santiago capítulo número 1 versículo número 13 tenemos dice que cuando alguno es tentado no diga no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie entonces qué ocurre cuando pecamos bueno Santiago sigue diciendo sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte mira lo que dice Santiago en el versículo número 16 del capítulo número 1 amados hermanos míos no erréis Santiago está destacando un punto muy importante que muchas de las veces pudiéramos nosotros errar en cuanto a lo que es el pecado bueno Juan dice estas cosas están escritas os la escribo personalmente a vosotros dice Juan a un hijitos míos con algo que quede bien entendido para que no porque es Dios no tiene que ver nada con tu pecado y mi pecado el pecado es algo que hemos heredado de Adán y Eva y luego el pecado es algo que hemos nosotros practicado bajo la influencia de esa naturaleza caída del Edén en nosotros esa es la práctica del pecado los pecados son porque el pecado es como decía Tozer por eso los pecados siguen John Owen uno de los escritores ingleses puritano decía el pecado siempre está activo así que nosotros tenemos que tener esto presente y saber cuando nosotros somos tentados y seducidos cuando se viene la tentación a nuestra vida la tentación es pecado no es pecado pero entrar en la tentación si es pecado eso es lo que está explicando Santiago la tentación siempre está en nuestro entorno nadie puede evitar la tentación donde quiera que nosotros vayamos pero entrar en la tentación si es pecado y cuando nosotros entramos o sucumbimos en la tentación es porque nosotros estamos cediendo personalmente y bajo nuestra responsabilidad aquel hecho pecaminoso eso es concupiscencia son deseos internos carnales de lo que la naturaleza de Adán en nosotros caída está queriendo tomar eso tiene que ver con la carne y no con el espíritu el hombre que entra habitualmente en esa tentación o que es asiduo entrando en esa tentación sin duda alguna es un cristiano que le está faltando temor de Dios y si le falta temor de Dios sin duda alguna es un cristiano que no está maduro que no está madurando o no está pasando tiempo suficiente en ese secreto en esa intimidad siempre que estamos hablando de que sea un cristiano si alguien y Juan también enseña este principio practica la palabra práctica en el griego es la palabra poieu y es un hábito continuo es una manera y un estilo de vivir continuamente pecando lo que Juan dice es que no es hijo de Dios porque si fuera hijo de Dios tendría la simiente de Dios en él y no puede entonces practicar el pecado no dice que no peca el cristiano dice que no puede practicar el pecado o sea lo que Juan dice es tú y yo si somos cristianos nosotros no podemos vivir rindiéndonos continuamente al pecado lo que el pecado quiera de nosotros porque Pablo refuta esto en Romanos capítulo número 6 para que el pecado dice no se enseñore más de vosotros ese es el motivo por el cual tú y yo hemos sido comprados por la sangre de Cristo nosotros como cristianos vivimos muertos con respecto al pecado pero porque ahora vivimos delante de Dios con la vida de Cristo antes de ser cristianos vivíamos muertos en delitos y pecados y no teníamos la vida de Cristo en nosotros así que Dios no tiene que ver nada con el pecado y nos lo enseña muy claramente 2 Corintios capítulo 5 versículo número 21 donde nos enseña bien claramente que Dios no tiene que ver nada con el pecado y Pedro dice quien nunca cometió ni siquiera engaño en su boca el que no conoció pecado y se lo ha puesto el pago o sea la persona que no conoció que no habitó el pecado en sí que aun cuando tomando la semejanza de hombre haciéndose hombre no tuvo que ver nada con la vinculación del pecado el pecado no entró en él él seguía siendo 100% Dios entonces al que no conoció pecado dice que por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en la persona de quien de Cristo había una sola manera de ser justicia de Dios justicia es la palabra dikayón en el griego una persona recta justa declarada inocente en la corte celestial de Dios por la sangre de Cristo en la persona de Jesucristo en esa posición judicial en la corte celestial de Dios solamente podía ser por medio de alguien que no tuviese pecado pero que a la misma vez fuese Dios y ese es el mediador entre Dios y los hombres la palabra mesites en el griego ese es el único mediador entre Dios y los hombres quien es 100% Dios y 100% hombre quien puede representar a la raza humana quien puede representar a Dios él es quien está en medio y eso dice que es él es el único bueno al que no conoció el pecado dice que por nosotros pero creémonos al que no conoció donde nunca pecó él murió haciéndose el pecado por ti y por mí así que Juan dice esta cosa la escribo hijitos pero para que no pequeis mira lo que dice también Pedro su primera carta capítulo número 1 versículo número 13 por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamo es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir pero por qué bueno ahora hay que hablar algo más de los hijitos es un privilegio Juan está llamando aquí los cristianos hijitos pero que hace un hijo de Dios bueno dice escrito está sacando una una parte de las escrituras del antiguo testamento de Levítico y otras más donde aparece y nos enseña a ser santo por qué porque Dios que es nuestro padre y nosotros somos sus hijos requiere de nosotros que seamos santo porque él es santo esa es la nueva naturaleza esa es la nueva creación creado según Dios en la justicia la santidad de la verdad dice el apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso entonces esos hijitos son llamados a no pecar tú y yo como cristianos somos llamados a no pecar nunca debemos cometer el error o engañarnos a nosotros mismos como dice Santiago hermanos amados míos no erréis Dios nunca te invitará ni me invitará a pecar él nunca tolerará nada que tenga que ver con el pecado Dios no está en medio de lo que es el pecado Dios es perfecto no ha errado en el blanco la palabra pecado jamartano jamartía eso es un error se falló salió del decálogo de los diez mandamientos de Dios fue una transgresión violada de la ley de Dios dada la conciencia del ser humano en el hombre Dios no tiene que ver nada con eso Dios está en contra del pecado y lo que Dios nos está enseñando a través de estas palabras del apóstol Juan es que el propósito de esta escritura o este escrito de estos cinco capítulos es para que no pequemos Dios siempre está en contra del pecado y Pedro nos dice que nosotros somos llamados a ser santos porque Dios que es nuestro padre y nosotros sus hijitos o sus hijos debemos ser por tanto y tener el carácter forjado en nuestras vidas de nuestro de nuestro padre y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestros días donde en Romanos capítulo 8 versículo número 29 dice que la obra del Espíritu Santo es forjar cada día más el carácter de Cristo en nosotros o su semejanza más a la semejanza de Cristo como Pablo enseña a los filipenses capítulo 1 versículo número 6 dice que la ha iniciado una obra donde la perfeccionará hasta el día de Cristo nos vemos nosotros en nuestros días un poco más como Cristo esa es otra buena manera de saber si estamos caminando correctamente estamos teniendo más mansedumbre estamos amando más hay honestidad caminamos en rectitud aborrecemos el pecado amamos la justicia amamos a nuestros hermanos todas estas cosas Juan las está explicando y poniéndolo como evidencias de un verdadero cristiano o vivimos más en nuestra carne para nosotros mismos en nuestro ego en discordias en celos envidia pleitos bueno eso hablaría de una carencia verdad o ausencia sin duda alguna del señoría de Cristo posiblemente hayan algunos que también está hablando de la ausencia como hablamos ayer domingo también del príncipe de paz de Cristo mismo Dios no tiene que ver nada con el pecado y Juan escribe esto para que no pequemos en Juan capítulo número 8 cuando Jesús está enseñándonos sobre la mujer adúltera el fin de esta historia cuando Jesús le perdona que fue lo que le dijo vete y no peques más tienes el carácter de Cristo perdona y que nos dice después de que nos perdona peca un poco voy a tolerar un poco tu pecado Juan a veces que igual lo encajo de alguna manera donde puedo encajarlo es un poquitín solamente te he perdonado pero intenta no pecar no es rotundo no vete pero no peques más Jesús está mostrando la naturaleza de Dios él no tiene que ver nada con el pecado aunque perdono a esta mujer adúltera y aunque nos perdona a nosotros pero a ti a mí nos dice la misma cosa cada vez que nos perdona nos dice la misma cosa no peques más y lo que está tratándonos de enseñar Juan es este principio Pablo llegó a decir en Romanos capítulo número 6 versículo número 1 que pues diremos dice perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera el pecado no es una forma de vida para el cristiano el pecado no es compatible con el cristiano el pecado es el gran opositor del cristiano porque el pecado está en contra del cristiano entonces lo que nos está enseñando Juan esto tenemos que entender que está escrito con un fin y un cometido para que no para que no pequemos y eso es siempre bueno saberlo ahora si nosotros leemos en primera de Juan donde estamos en el versículo número 1 también hay algo que es importante ver que Juan nos está enseñando y aquí nos dice que están viviendo en pecado si tú lees el versículo número 1 y dice hijitos míos estas cosas escribo para que no pequéis si alguno hubiere pecado esto es importante y por qué es importante porque Juan está hablando exclusivamente al grupo de cristianos aquí no hay duda no solamente porque les está llamando hijitos con anterioridad hemos visto que está tratando con algunos que se introducía en la iglesia como los gnósticos enseñando enseñanzas anticristianas o extra bíblicas pero ahora Juan hace una separación verdad y se dirige al pueblo de Dios aquel pequeño gran grupo le llama hijos o hijitos el motivo por el que escribo es esto para que no pequéis pero dice y si alguno hubiere pecado mira esto es importante porque no está hablando de que vivían en pecado los cristianos el cristiano no vive en pecado no tiene la continuidad de pecar es imposible lo que lo que Juan dice es que y si en el versículo número uno la segunda parte y si alguno hubiere pecado no que viva en pecado ahora cabe la posibilidad por tanto de que nosotros como cristianos podamos pecar si Juan está hablando a los que estaban pecando no Juan está hablando y Juan está viendo aquellos cristianos que no viven en pecado que escribe para que no pequen pero que a la misma vez dice si alguno no está hablando como lo más normal que se pegue sino si cabiese la posibilidad y siempre por esa baja de guardia en nosotros y dejando esa responsabilidad que Dios nos da de su búsqueda y de estar como debemos de estar dice bueno entonces si alguno hubiere pecado no que viva en pecado dice en el capítulo 3 de la primera carta también de Juan versículo número 6 al 9 Juan explica esto muy bien dice todo aquel que permanece en él no peca o sea todo aquel que vive en Cristo permanecer es la palabra menos todo aquel que habita que vive en Cristo dice cuando una persona vive en Cristo permanece en Cristo tiene una característica es que no peca así que cuando pecamos es porque estamos dejando de tener esa cercanía con Dios porque estamos dejando de enfocar nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe estamos dejando de tener nuestra mirada vertical y la estamos poniendo horizontal pero Juan dice en estos versículos dice todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido hijitos dice nuevamente y mira lo que dice nadie os engañe Juan trata mucho con la raíz del engaño y esa no es una raíz que solamente viene de afuera esa es una raíz que muchas de las veces la tenemos muy adentro de nosotros mismos no hace falta que venga nadie a engañarnos de afuera nosotros podemos vivir siendo engañados y jito nadie se engañe el que hace justicia es justo como él es justo permiso aquí es el versículo número 8 el que practica ahí el tiempo del verbo está en presente continuo el que practica el que vive el que habitualmente está pecando dice el que practica el pecado es del diablo lo que Juan está diciendo la simiente de Dios no está en él no ha nacido de nuevo todavía no tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida no puede permanecer en Dios porque la simiente de Dios no está en él por eso dice el que practica el pecado es del diablo ¿por qué? porque el diablo peca desde cuando? desde el principio pero para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo para eso vino Cristo Hebreos 2 14 nos lo enseña también muy claro pero dice en el versículo número 9 todo aquel que es nacido de Dios hablando a estos hijitos hablando a nosotros los cristianos todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado ¿por qué? porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios dice que no puede pecar no puede tener esta práctica o el hábito de pecar no puede es una palabra en el griego es una sola palabra adunatos y es imposibilidad dice que es imposible pero no por ti por mí no por nuestras fuerzas ¿verdad? no por nuestra capacidad no por nuestra propia santidad no por nuestra justicia sino dice que porque la simiente de Dios está en donde? en nosotros y eso cambia todo ¿verdad? no es algo que tú y yo luchamos continuamente en nuestras propias fuerzas para no pecar no si la simiente de Dios está en ti y en mí nosotros no viviremos practicando el pecado dice la Biblia que no puede y Dios no es hombre para que mienta dice el número 24-19 Dios está diciendo la verdad no puede el cristiano no puede practicar el pecado ya no tenemos más ese señorío antes en manos del diablo como dice aquí Juan sino que ahora Cristo es nuestro Señor y como Él es nuestro Señor que la palabra es es nuestro dueño nuestro amo absoluto en todas nuestras áreas nosotros vivimos rendidos a Él bajo su señorío y nosotros no podemos practicar el pecado esta es una de las evidencias más grandes que encontramos en las Escrituras del que es cristiano y no es cristiano persona que continuamente está en el mismo punto en la misma situación bajo ese señorío pecaminoso en su vida puedes tener plena seguridad de que está la ausencia de Cristo no está Cristo si no estaríamos hablando de algo no poderoso algo no señorial en el sentido del Señor algo no consumado como que no ha sido suficiente y algo no tratado por parte de Dios a nuestras propias vidas es mejor poner las cosas en su sitio y tomar atajo por el camino bíblico y atender las cosas como Dios quiere ¿por qué? porque Juan está advirtiendo sobre el engaño de que pudiéramos tener alguno de nosotros de querer perfeccionar nuestro cristianismo cuando Cristo todavía o la simiente de Dios no esté o no está en nosotros Juan dice el que practica es el diablo no ha nacido de Dios porque la simiente de Dios está en él y él permanece en Dios el cristiano busca lo que tiene que ver con Dios ¿hay una lucha continua? sí hay una lucha continua pero no es posible ver este tipo de cristianismo este tipo de cristianos que están continuamente luchando mira todo se resume muchas de las vidas si algunas pudieran ser las que están aquí en esta noche entre nosotros todo el fin de sus días o su vida depende solamente de lo que tiene afuera o va a tener afuera y nunca de lo que en verdad debía tener dentro que es Cristo muchas vidas se pasan largos tiempos de sus vidas pensando solamente manipulando y deseando lo que pudieran tener algo que jamás va a tener y si lo tienen no se lo da Dios lo buscan por ellos mismos y perdiendo el tiempo de la cercanía y el calor de esa manera correcta de vivir con Dios y ahí pasan las horas en el día horas y horas que no tienen que ver nada con Dios ni con su palabra y mucho menos con la obra de Dios tiene que ver con sus deseos carranales con una voluntad que está aún todavía gobernada por por el diablo hay una evidencia hay evidencias aquel que va a Cristo debe demostrar el fruto del Espíritu no es algo negociable no es algo opcional es imperante en la palabra de Dios de tal manera que Juan en su primera carta capítulo 2 versículo número 6 dice el que dice que permanece en mí que es la misma palabra ese mismo verbo en griego la palabra menos el que dice que permanece en mí debe de andar como él anduvo y nos marca nuevamente a Cristo o Colosenses capítulo 2 versículo número 6 de la misma manera que habéis recibido al Señor Jesucristo dice así también andad en él así que esas personas que siempre están manipulando y tocando siempre están en el mismo núcleo tenebroso de tinieblas siempre con esa astucia con esa manera de ser escondido o manipulando o pensando no tiene que ver nada con la luz y hemos hablado antes de lo que nos está enseñando aquí Juan Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él ninguna es ninguna siempre que hay ese enredo continuo en la vida de cierta persona o quienquiera que pudiera ser aquí o no aquí es la ausencia de Cristo y donde está el engaño en pensar que tienen a Cristo estando dando un fruto que no corresponde a un arbol bueno bueno Juan nos está enseñando todas estas cosas bien claras en su palabra a la misma vez Juan es consciente también de la debilidad humana y la Biblia nos lo enseña estuvimos compartiendo la semana pasada no la otra semana en Tenerife parte del Salmo 103 vamos al Salmo 103 por un momento es un Salmo escrito de David versículo número 14 y versículo número 15 Juan es consciente a la misma vez por eso dice y si pecáis porque sabe que cabe esta posibilidad y de hecho pecamos los cristianos pero es en el versículo número 13 del Salmo 103 como el Padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen porque él conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo Juan es consciente y Juan está consciente de esa debilidad humana en nuestras vidas de ahí que dice y si pecáis pero esto no quiere decir que nos está invitando a pecar no esto está escrito para que no se peque Jesús dijo estás perdonada pero vete y no peques más nunca más eso es lo que Dios siempre nos dirá a cada uno de nosotros y cada vez que nos perdone ahora y si pecamos bueno abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo esto es algo evidente esto es algo claro esto es algo que David tenía bien claro también y entendido mil años antes de Cristo es algo que nos encontramos con ello en la palabra y Juan tiene esto también en mente un cristiano aunque peque sigue siendo hijo de Dios un cristiano si cabe la posibilidad que está la posibilidad de que pecamos sigue siendo hijo de Dios el pecado quebranta algo si el pecado quebranta o rompe la comunión con Dios pero el pecado nunca quebranta la condición con Dios la condición de hijo es siempre hijo lo que hace el pecado es quebrantar la comunión que es lo que se pierde la comunión ¿verdad? porque Dios no es compatible él no tiene compatibilidad con el pecado pero lo que nunca logra hacer el pecado es romper o quebrantar la condición de hijo de Dios jamás y en esto es importante dicho esto decir una cosa muy importante al verdadero cristiano no rompe el pecado la condición de hijo el hijo es hijo por siempre y el padre es padre por siempre de hecho mira lo que dice aquí en el mismo volvemos a primera de Juan capítulo número 2 versículo número 1 hijito mío estas cosas escribo para que no peguéis si alguno hubiere pecado mira lo que dice abogado tenemos para con quien no dice para con Dios dice para con el padre y eso es algo destacable tenemos abogado para con el padre porque no hemos dejado de ser que hijos de Dios por eso aparece ahí padre porque el pecado no rompe la condición de hijo pero si lo que es esa intimidad o esa relación que pudiéramos tener en cuanto a cercanía o comunión con Dios quebranta la comunión pero nunca la relación ahora aquí dice también el versículo número 1 del capítulo número 2 si alguno hubiere pecado cabe la posibilidad abogado tenemos para con para con el padre entonces nos enseña un remedio a atender por la propia palabra los cristianos que pudiéramos cometer pecado o cuando cometemos pecado y cuál es el remedio ahora volvemos y retrocedemos y vamos al versículo número 9 por eso digo que es dentro de un contexto y dice si confesamos nuestros pecados aquí está hablando de los pecados que comete el cristiano él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda de toda maldad ¿cuál es el remedio? confesar y abandonar hay un proverbio que nos lo enseña muy claro el proverbio 28 versículo número 13 libro de los proverbios capítulo 28 versículo número 13 el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y que más y se aparta dice que entonces alcanzará misericordia el remedio para que Dios perdone nuestros pecados es confesar y apartarnos de ese pecado hemos perdido la comunión pero no hemos perdido la condición de hijos si pecamos abogado tenemos para con el padre Dios sigue siendo nuestro padre esto es licencia para pecar no todo lo contrario esto es dolor por haber pecado no un cristiano de verdad peca cuando tú y yo pecamos si hay algo que caracteriza a un verdadero cristiano es que se siente lo más miserable de la tierra cada vez que un verdadero cristiano peca cuando pecamos no sé si estás de acuerdo conmigo en esto pero yo es como lo siento te siente lo más miserable sobre la tierra nadie te supera y uno dice bueno eso es lo que te ocurre a ti Pablo dijo a Timoteo lo siguiente palabra fiel y digna de ser recibida por todo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales dice yo soy el primero otra persona dice el más grande de los pecadores otra es el más miserable nosotros como cristiano si pecamos siendo cristiano no solamente nos enseña que seguimos teniendo abogado la palabra abogado la palabra paracletos es una palabra compuesta del griego y lo que significa es uno que viene a ayudarnos uno que viene a nuestro lado es la misma palabra que se usa en Juan capítulo 14 en diferentes pasajes o diferentes versículos para el Espíritu Santo pero abogado lo que corresponde a esa palabra paracletos es alguien quien viene a nuestro lado para socorrernos para defendernos para ayudarnos dice que tenemos abogado para con el Padre seguimos siendo hijo y ahora nos habla alguien intercede cuando nosotros los cristianos pecamos alguien intercede alguien nos defiende delante del Padre y la manera en que nos pueda defender delante del Padre es el requisito de confesar nuestros pecados ¿por qué? porque ese abogado dice que es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y limpiarnos de toda maldad con la sangre del mismo abogado que nos defiende que es la sangre de Jesucristo eso es lo que Juan nos está enseñando también aquí entonces la seguridad del perdón no está en nosotros sino está en la propia sangre del abogado de Cristo en Juan también capítulo número 1 volvemos a leer el versículo número 7 Juan capítulo 1 versículo número 7 pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo de todo pecado es la sangre de Jesucristo su hijo la que nos limpia de todo pecado esa es la seguridad de que cuando tú y yo pecamos como cristianos nosotros obtengamos el perdón esa es la totalidad de que ese pecado esa maldad haya sido limpiada con eficacia por la sangre de Jesucristo esa sangre dice Hebreos capítulo 9 versículo número 14 no es con animales o machos cabríos que no podían limpiar las conciencias sino que dice que la sangre de Jesucristo la cual dice que puede limpiar nuestra conciencia de obras muertas y por las cuales también dice que podemos servir a Dios vivo es esa única sangre que puede limpiar conciencias la de Cristo por eso dice que es la única con la cual nosotros podemos obtener el perdón y la limpieza de todos nuestros pecados y nuestras maldades a través de la sangre de Jesucristo su hijo pero Juan dice Jesucristo el justo y el justo es algo que se le atribuye a Cristo al Padre también Dios es justo pero en Hechos capítulo número 3 versículo número 14 libro de los Hechos en el verso número 14 libro de los Hechos mas vosotros negasteis al santo y al quien y al justo hablándonos de Cristo lo que Juan nos está diciendo en el versículo número 1 si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo el justo es atribuido a Cristo así que nuestro ayudador o nuestro abogado es no un justo un justo podemos ser nosotros por la gracia de Dios en Cristo sino con artículo determinante el justo el único ese es Cristo ese es nuestro ayudador el justo donde en su naturaleza humana también es nuestro hermano Hebreos nos enseña eso también Hebreos capítulo número 2 versículo número 11 nos está enseñando el justo o el abogado quien intercede por nosotros dice en Hebreos 2 versículo número 11 porque el que santifica los que son santificados de uno son todos por lo cual nos avergüenza de llamarlos como hermanos Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos así que el justo en cuanto a su humanidad en cuanto a su carne a su naturaleza también de 100% hombre es nuestro hermano nuestro ayudador es justo es santo y lo que Juan nos está enseñando es que cuando nosotros pecamos tenemos abogado para con el Padre cuando nosotros vemos la oración del Padre Nuestro en Mateo capítulo número 6 versículo número 9 nos estaba hablando de esa posición de a quién es nuestro Padre y dónde está nuestro Padre y dice Padre nuestro que está en dónde en los cielos santificado sea tu nombre es Padre Nuestro es tu Padre mi Padre de todos los cristianos me gusta mucho verdad como Juan lo está tratando porque ahí es donde nosotros tenemos abogado para con el Padre los cristianos tenemos abogado para con el Padre y ese abogado es nuestro hermano mayor en cuanto a la naturaleza humana y Él es el justo dice Hebreos Romanos capítulo 3 también versículo creo que es el 25 26 Él es el justo y el que justifica a los que son de la fe de quién de Jesús Él es el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús así que Jesucristo intercede al Padre sobre la base de la obra expiatoria de su propia vida vamos a Hebreos capítulo 7 versículo número 24 y versículo número 25 viendo un poco quién es este abogado cómo el media cómo es este intercesor quien aboga en nuestra o a nuestro favor cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos bueno Jesucristo intercede al Padre sobre la base expiatoria de su propia muerte y nos dice bien claramente en el libro de Hebreos en el capítulo número 7 en el versículo número 24 y versículo número 25 dice más este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo ¿cuánto tiempo? siempre ¿para qué? para interceder ¿por quiénes? por ellos en tujano es la palabra griega de interceder para invocar dice por ellos a favor de ellos así que Cristo ese abogado dice que vive para interceder de una manera perpetua continua ese es el justo el abogado que tenemos para con nuestro padre él es Jesucristo el justo y aboga en esta manera ininterrumpible perpetuamente eso es especial ¿verdad? eso nunca nos invitará a pecar eso nos ayudará a aborrecer más el pecado si sabemos cuál es el precio que Cristo pagó por nosotros Romanos 8 34 el apóstol Pablo dice ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede ¿por quiénes? por nosotros ¿quién puede condenar? dice el apóstol Pablo si Cristo es el que murió y no solamente murió parafraseando un poco el texto sino que además también resucitó y no solamente resucitó sino el que además está posicionalmente a la diestra del Padre y no solamente está a la diestra del Padre sino que la posición que tiene a la diestra del Padre vive perpetuamente como dice el autor hebreo para interceder por los cristianos ese es el ministerio que Cristo tiene en el cielo interceder perpetuamente por ti y por mí eso es algo que no podremos nunca comprender o apreciar muchas de las veces nos falta más apreciar los beneficios que tenemos como cristianos a veces nos quedamos muy cortos pero esto es grandioso lo que nos está enseñando la palabra dice que Cristo vive perpetuamente intercediendo por ti por mí eso es lo que nos está enseñando la Biblia se nos ha ido el tiempo pero quiero dejar el versículo número 2 por encima un poco y sigue diciéndonos Juan que Cristo no solo es nuestro abogado sino también es la propiciación dice de nuestros pecados de ahí que dice el texto y es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo ahora bien aquí no dice que todo el mundo sea salvo dice que el sacrificio de Cristo es un sacrificio de valor infinito y por tanto pudiera salvar a todo el mundo entero pero recuerda que el requerimiento para que el mundo sea salvo es que tiene que creer y arrepentirse de sus pecados y ahí podríamos usar muchos textos pero por ejemplo Juan capítulo 3 versículo 16 perfectamente porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo el mundo que en él crea no se pierda sino que tenga vida vida eterna el que cree en el hijo tiene la vida el que rusa a creer bueno la ira de Dios está sobre él ¿por qué? porque no ha creído en el unigénito hijo del padre entonces este sacrificio de infinito valor dice que él es también la propiciación por nuestros pecados o sea Cristo no solo es nuestro abogado sino también es la propiciación por nuestros pecados esta palabra es una palabra un poco rara pero es muy sencilla es una palabra que se usaba en el ámbito de sacrificios mundanos de ídolos pero la palabra aquí propiciación la palabra gilasmos o esta palabra que proviene de un sacrificio que se ofrecía a un Dios para poder aplacar la ira de dicho Dios en contra de aquella persona que estaba haciendo la ofrenda así que la palabra gilasmos que es la palabra propiciación que aparece tres veces en el Nuevo Testamento para que lo entendamos es aplacamiento de la ira la Biblia nos enseña que Dios está irado contra el impío todos los días y el impío no se arrepiente hay un juicio decretado para el impío pero él no solamente es nuestro abogado Juan dice que él es la propiciación por nuestros pecados no solamente aboga a favor de nosotros cuando confesamos nuestros pecados cuando nos apartamos de nuestros pecados sino que también dice que él es la propiciación él es también el sacrificio por el cual aplaca la ira de Dios entonces no solamente vemos que Dios no tiene que ver nada con el pecado sino que Dios está airado con el pecado y con el pecador pero a la misma vez dice que este abogado él es la propiciación por nuestros pecados él es quien pudo aplacar la ira de Dios en contra del pecado en el hombre y cuando bueno pues cuando Cristo murió por nuestros pecados así que dice Efesios capítulo número 5 en el versículo número 2 Pablo lo enseña aquí en una manera muy clara también que podamos entender y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Cristo no solo es el sacerdote sino que Cristo también es la ofrenda el sacrificio recordamos que en el antiguo testamento era el sacerdote quien tenía que sacrificar bueno Cristo es el único que no solamente ha sido el sacerdote en cuanto el mediador ofreciendo la ofrenda sino que tal sacerdote él mismo también era la ofrenda y esa ofrenda es la que pudo aplacar y satisfacer todas las demandas de la justicia perfecta de la ley de Dios ahí tiene el día del Yom Kippur en hebreo el día de la expiación o de la gran expiación cuando los judíos en esta fiesta tenían que acudir una vez al año el sumo sacerdote entrar al lugar santísimo y derramar la sangre que había sido sacada de un animal afuera en el altar y ser vertida sobre el propiciatorio bueno de ahí viene la palabra propiciación el propiciatorio en el hebreo la palabra kafar que es la palabra cubrir donde se encontraban dos querubines o serafines no recuerdo bien donde estaban mirando y contemplando lo que había dentro del arca de Dios en el lugar santísimo y que es lo que había dentro del arca de Dios estaba la ley de Dios y que es lo que hacía la ley de Dios estaba a favor de nosotros o nos condenaba nos condenaba pero cuando dichos seres veían no la ley de Dios sino que veían que en ese propiciatorio había sido vertida la sangre de aquel animal lo que hacía la sangre era aplacar ya la ley que está dentro del arca no nos condena y ahora la sangre es la que media ese es el simbolismo la tipología de la festividad de la gran expiación o el día de la expiación por eso la palabra kafar es la palabra cubrir y eso era el propiciatorio y eso es importante de lo que nos está enseñando aquí también la palabra de Dios el Espíritu Santo representa a Cristo ante nosotros aquí en la tierra pero Cristo nos representa ante Dios en el cielo eso es importante que nosotros podamos entender porque si esos querubines simplemente estaban mirando eran querubines si mal no recuerdo si solamente observaban la ley la ley nos condenaba la ley nunca o sea la ley de Dios manifiesta el carácter santo de Dios la ley nos condena en sí misma porque nosotros no podemos reunir los requisitos que nos está enseñando Dios en su palabra en su ley la ley está mostrando lo que es Dios y Dios es un Dios santo nosotros somos pecadores pero cuando esa sangre estaba encima del propiciatorio se podía cubrir y estos pecados en el antiguo testamento como eran bueno era un perdón a crédito se pudiera entender de alguna manera para que lo entendamos era un símbolo un cuadro representativo donde tuvo su cumplimiento ya no más en los animales o los machos cabríos los corderos sino que en la sangre misma de Jesucristo él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el cumplimiento de todos los tipos y sombras lo lleva a cabo Jesucristo en su propia sangre así que no solamente es el sacerdote sino la ofrenda él es quien intercede Cristo nos representa ante Dios en el cielo bueno el Espíritu Santo representa a Cristo ante nosotros aquí aquí en la tierra entonces nosotros debemos entender lo que Juan nos está enseñando aquí lo vamos a dejar yo sé que el tiempo se ha ido y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por lo de todo por lo de todo el mundo es importante lo que lo que nos está enseñando el apóstol Juan nosotros debemos de entender y poder apreciar los beneficios que nos está mostrando aquí la palabra de Dios a ti y a mí Jesucristo el justo su sangre la sangre de quien es luego nuestro abogado quien nos representa ante Dios en el cielo quien intercede perpetuamente por nosotros él es no solamente el sacerdote y la ofrenda sino es la propiciación también por nuestros pecados él es el único sacrificio que pudo satisfacer toda la demanda de la ley de Dios y ese se llama Jesucristo al que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia a Dios en la persona de Cristo ¿amén? pues muchas gracias de Dios y 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 de Dios